Hola amigos, soy de nuevo Lola de Miguel Campos, psicóloga, especialista en técnicas regresivas y en terapia y sistémica familiar. Autora de cuatro libros y de nuevo colaborando con Espacio Público para daros unas pautas de actuación en el confinamiento. Bueno, debido a la situación actual nuestra vida ha cambiado completamente. Nos hemos visto obligados a dejar de trabajar, a trabajar desde casa y a pasar mucho tiempo confinados en pequeños espacios. Esto ha cambiado nuestro día a día totalmente. Entonces también esto nos ha llevado a desarrollar otras pautas de vida muy diferentes y a veces no muy saludables. ¿Qué ocurre con la situación actual? Que ya no hay horarios, que estamos trabajando desde casa, que el día a día acaba siendo igual, aparece la rutina y aparecen aquellos hábitos que ya no son tan aconsejados. Con lo cual mi primer consejo es mantener una hora de levantarse. El fin de semana va a ser totalmente distinto. El fin de semana vamos a poder hacer todas aquellas cosas que queramos, pero durante la semana es necesario mantener una hora de levantarse. Otra cosa que ocurre es que las personas cuando van a trabajar muchas veces tienen que ir vestidas de una determinada manera. Al estar en casa la gente siempre se pone cómoda y hay gente que está todo el día en pijama. Esto es lo peor que puede ocurrir. Porque nos damos a nosotros mismos una imagen que al final no nos acaba gustando y acabamos abandonados. Entonces, intentad mantener vuestros hábitos de higiene y de vestimenta. Parece una tontería, pero es algo muy muy importante. Otra cosa que es súper importante es hacer algo de ejercicio mejor. Y si no somos grandes deportistas, pues siempre podemos hacer unos estiramientos, hacer unos ejercicios de yoga, algo que nos motive. Porque así activamos toda la energía del cuerpo. Incluso puedes guardar un momento de tu día para bailar, para disfrutar, para mover el cuerpo. Bien, otro tema es cuidar la alimentación. Está bien celebrar que no sea todo el día. Dejar ese espacio de celebración para el fin de semana y durante la semana mantener hábitos alimenticios saludables. Es fundamental para no llevarse malas sorpresas después del confinamiento. Otro consejo que os doy es seleccionar el tipo de información que recibís. Hay un solo exceso de información y muchas personas tienen las noticias puestas las 24 horas del día. ¿Qué ocurre? Que acaban siendo las más pesimistas y las más fatalistas del mundo. Porque si yo estoy escuchando una y otra vez lo mal que está la situación, acabo conectándome con esa energía y voy a no ver ninguna salida de esta situación. ¿Cuántas veces habéis dicho no tengo tiempo para hacer eso que tanto me gusta para pintar, para bailar, para leer, para estar con mi familia? Bueno, aprovechar este tiempo, esta situación para hacer todas aquellas cosas que antes no podíais y no teníais el tiempo suficiente. Disfrutar de que la vida os concede ahora esta situación. Es un tiempo de regalo, es un tiempo extra y depende de nosotros cómo lo vivamos. Lo podemos vivir con dolor o sufrimiento o como una oportunidad para poder realizar todas aquellas cosas que antes no podíamos. Es importante cuidar las relaciones personales, pero también el espacio en que nosotros estamos a solas con nosotros mismos. Y aunque estemos confinados, aquellas personas que están solas también pueden conectarse a través de las redes con los seres queridos. El apoyo del amor es fundamental para llevar esta situación que es dura para todos, pero que podemos hacerla muchísimo menos dura. Bueno, me despido, soy Lola de Miguel Campos y espero volver a veros en Espacio Público. Un muy fuerte abrazo a todos. Gracias por ver el video.